No haya manera de perderlo todo en un... ¡Ahí voy! ¿Qué haces aquí? Bueno, es que pasé por la cafetería y la vi cerrada y quería ver si pasaba algo, si... si necesitas mi ayuda. No, gracias. Bueno, de verdad, porque yo me estoy haciendo cargo del puesto de periódico. Ya te dije que no, mi amor. Si no abrimos es porque no tenemos ganas de ver a nadie. Así que, por favor, vete. Por favor. Diana, por favor, perdóname. ¿Cómo crees que te puedo perdonar cuando Darío se fue y a estas horas ya debe de estar en España? Se fue sin ti. Sí. Porque por el beso que me diste, se empezó a sentir muy inseguro de mí y de quererse casar conmigo. Qué buen pretexto. No voy a nada. La verdad es que jamás quiso casarse contigo. Yo lo sabía. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y entonces por qué nunca me lo dijiste? Pues porque se lo pregunté al idiota ese cuando estaba haciéndose menso para pedirte matrimonio. Claro, él decía que yo no tenía razón en lo que le estaba diciendo. No, pues muchas gracias por decírmelo a estas alturas. No, no, si no te lo dije antes es porque no me hubieras creído. Así como no me creíste cuando te dije que lo caché con esa vieja en el departamento. Pues sí. Pues sí, porque ¿cómo puedo creerle a un mentiroso? Debes creerme. Debes creerme porque... porque siempre te han... No, no, no. Ahora te estoy besando sin máscara. Y tú debes hacer lo mismo, quitártela. Y aceptar que sientes algo. Sí, pues sí. Desde la primera vez que me besaste me gustó. Eso, eso no te lo voy a negar, pero no tiene nada que ver, Memo. Porque una cosa muy diferente es que alguien te guste. ¿Cómo estás diciendo que te gustó? No, no. Lo que estoy diciendo es que... sí me gusta mucho cómo me besas, pero nada más eso es atracción, no es amor. Sí, sí. Bueno, bueno, claro, claro. Uno se enamora de la manera de ser, de los sentimientos, de lo que compartes con la otra persona. Diana, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo puedes amar a un hombre que no le importó, que te fuera bien del trabajo, ni que quisieras a tu familia? Porque perdóname, Diana, pero Darío siempre pensó en sí mismo cuando le ofrecieron irse a España. Ya, Memo, por favor. Ya, bájale. Es la verdad. Con la mano a la cintura te pidió que lo dejaras todo. Y con la mano a la cintura te mandó a volar. ¡Largo de aquí, Memo, largo! ¡Diana! ¡Diana, perdóname! ¡Diana! ¡Ábreme, por favor, Diana! ¡Diana! ¡Ábreme, por favor, Diana! ¡Diana! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, Memo, por favor! ¡Diana, por favor!